La rodilla Si no relaja hasta abajo Puedo en la rodilla A lo que se mueve Medio Puedo en la rodilla Puedo en la rodilla Con la rodilla La mano y el pie Exacto, hay cambio de peso Hay un tiro de estructura Gracias por ver el video. Tiene dos objetivos, en el taoísmo llevar el chi a nuestras manos, en el masaje cotidiano que no estén frías cuando se las pongamos al compañero o la compañera en el cuello. Y empezamos por los trapecios. 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 Y nos queda peinar la cabeza al revés. Bueno, pues ya hemos acabado la clase de Tai Chi. Tengo aquí a los participantes y ahora nos van a contar qué les ha parecido. Hemos empezado con unos estiramientos. Hemos pasado a ejercicio de forma. Y hemos acabado con un mensaje, un mensaje muy relajante. Y ahora estamos en el mensaje. Pues no me esperaba algunos movimientos, algunas cosas de lo que has comentado de Tai Chi. Porque yo he tocado Tai Chi y no ha habido cosas que has explicado tú que no se veía. También el masaje, el entorno, sorprendido también. ¿Te ha gustado? Te ha gustado. Bueno, pues mi parte favorita es el masaje relajante. ¿Todas las clases se acaban aquí? Sí. Ahí, ahí estamos todos. Pues os espero en otra sesión del Friki del Tai Chi, en otra entrega, en otro capítulo, en otra clase. Y nos vemos en internet y quien quiera apuntarse, pues ya sabe. En cuanto tenga cinco personas, montamos un grupo. Vale. ¡Animarse!